Una mujer de 47 años fue capturada en flagrancia en Bosconia Cesar mientras intentaba ingresar drogas a un centro penitenciario. La mujer lanzó una bolsa con estupefacientes desde el exterior hacia una prisión con la intención de que los detenidos presuntamente la distribuyeran internamente a un alto precio. Sin embargo, fue sorprendida por un agente de seguridad y tras intentar huir fue capturada y puesta a disposición de la Fiscalía por porte y tráfico de estupefacientes. Una mujer de 47 años fue capturada en flagrancia a momento en que intentaban realizar una maniobra sumamente arriesgada, introducir drogas en los detenidos. Según los reportes, la mujer fue sorprendida por uno de los uniformados que prestaba seguridad en una esquina de las instalaciones. Con descaro absoluto, lanzó una bolsa cargada de dosis de drogas entre las cuales había bazuco, cocaína y marihuana, la cual fue lanzada desde las afueras con la intención de que las sustancias llegaran a manos de los detenidos y así ser distribuidas internamente a un valor alto. Sin embargo, al ser descubierta por uno de los agentes, la mujer intentó huir del lugar en una desesperada carrera. Pero la reacción de la policía fue inmediata. Fue capturada y puesta a disposición de la Fiscalía para enfrentar el delito de porporte y tráfico de estupefacientes. Este incidente ha dejado en evidencia como en los expendedores de estupefacientes buscan formas impensables para vulnerar la ley. Llegó la época más linda del año, la Navidad. Y la mejor variedad como siempre, en Promociones El Poderoso. Despierta el sentimiento navideño. Llena tu casa de luces y colores con los miles de adornos que tenemos para ti. Árboles de diferentes tamaños para todos los gustos. Guirnaldas, vajillas para que celebres la mejor Navidad en familia. En Promociones El Poderoso, encuentras la mejor variedad en juguetes, peluches y todo para esta Navidad y fin de año. Estrena al ritmo de la moda. Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones. Ah, y para los niños también. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.